Offshore Rock, el concurso de bandas que organiza Education USA del Cultural y la Municipalidad de Hilo. Este 18 de noviembre en el Amfiteatro del Malecón Costero, 6 de la tarde. Requisitos. Puedes tocar covers o temas inéditos. De tu repertorio interpreta una canción en inglés. ¿Conoces a un amigo del Cultural? Invítalo a ser tu representante. Registra tu banda en el Cultural, Vía del Mar de Uno o en la Municipalidad de Hilo, Cultura y Deporte, Calle Mirabé frente a la Plaza Mariscal Nieto. En noviembre, Roquea con el Cultural y la Municipalidad de Hilo. Te esperamos, no te lo puedes perder.